Se va la partida segunda manga Mecánica de la zona Partida feroz Choque de titánico Amigos del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo Volvemos a la transmisión Volvemos a la competencia espectacular Aquí está la mecánica nacional La categoría más extrema amateur del Perú Competencia absoluta, total Amigos del Perú Amigos de Latinoamérica, amigos del globo terráqueo Seguimos Seguimos en la competencia Seguimos en la transmisión Gracias Perú Gracias a la revista Mototec La primera revista de motos del Perú Gracias al Encanto de la Selva El restaurante más importante de Tingo María El Encanto de la Selva El Spiderman primero Por detrás Jolby Atención Pucallpa primero Pucallpa primero Chincha segundo con Jolby Robert Olmos Se va metiendo por acá el John John Belis Corre John Belis A toda velocidad El trabajo preciso en la curva peligrosa El hombre de la mecánica nacional Aquí está la categoría bandera del Perú Aquí está Jolby Quiere el primero Vamos a ver Aquí está el piloto más veloz Actualmente de Tingo María Aquí está Tufres Espectacular Metiendo fondo No cumbe el hombre El Spiderman Señoras y señores Espectacular Lo que estamos viendo en este momento De intensa adrenalina Toda fiesta la mecánica nacional La segunda convención de la mecánica Más espectacular que nunca Señoras y señores Espectacular Lo de la mecánica nacional Amigos Este 3 de abril Están todos invitados a Chincha A disfrutar de la vendimia De las uvas Los refrescos Señoras y señores De las bebidas vitivinícolas En Chincha Lo recibe con su manchapecho Con su Con su carapulca Cargo a Puma Para 58 Robert Olmos Por detrás se va Robert Olmos Aquí está Carlos Rejas Harold Rejas Harold Junior Gerson Ceballos Metiendo a fondo Aparece Chiquito John Belis Gerson Ceballos Corriendo ahí Se va metiendo a fondo Gerson Ceballos Saliendo desde el fondo Con su máquina Corriendo para Maquiba Y acá está el Spiderman Se destroza la cama Se destroza el plato frontal De la cama No tiene freno Se Vamos Se destroza el freno Del Spiderman Señoras y señores El freno De la cama Señoras y señores Tiene problemas Con el freno Vamos a ver Si resiste El profesionalismo Que tiene el Spiderman Y aquí está el hombre De Cholby Tremendo Cuarto Por Chincha Bucalpa Versus Chincha Del Perú El motocoros amateur Juan Taizaico Con el número 22 Chinchano El 135 Viene el Chacal La lucha El número 18 Metiendo Ceballos Va corriendo Ceballos A toda velocidad Metiendo a fondo Rápidamente Arrastrando Por la derecha En vista Dos metros Más a la izquierda Hace el salto Espectacular Vuela 50 metros Corre hasta la distancia Acercándose Por el lado izquierdo Del circuito Metiendo en el tramo Número 8 Va acercándose Rápidamente Por la recta Del circuito En la zona De la S Salta a la S Extrema Viene por el salto Principal En el tercer Peralte Aquí viene El Spiderman Que va primero Cholby por detrás No lo veo No lo veo Al Cholby Tiene fallas Con la máquina Vamos Cholby El Spiderman Se hace una lucha Espectacular El hombre de Pucalpa Vamos Cholby Corre Corre Cholby Corre Corre Camax Atención Nace una nueva marca Nace Camax La marca de los campeones De los guerreros De la mecánica nacional La Camax Se destroza Toda velocidad Señoras y señores Confirmado la Camax Este 3 de abril En Chincha del Perú Don Velarde lo confirma Que si estarán en Chincha Con esta máquina Camax Yeah Impactante Tiene que ir a Chincha Los chinchanos Tienen que conocer Ese motor Esa máquina Ese nuevo motor Camax Yeah Amigo del Perú Va corriendo ahí Corriendo como los dioses En estos momentos Amigos del Perú De la tinta Miren por acá ¡Señores! ¡Señores! ¡Corre! ¡Lleve! 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 ¡Lleve chiquito! Corriendo como los dioses En estos momentos Por acá aparece Ceballos Metiendo a fondo Dine Gerson Ceballos ¡Corre Ceballos! El número de los dioses Viene remontando el Chacal ¡Corre el Chacal a toda velocidad! Aquí está el Chacal ¡Corre el Chacal! Levanta polvo Agarra la tracción Viene en primera En segunda Revienta Destapa el motor A toda velocidad En primera Revienta ese carburador El pistón lo destroza A toda velocidad Y explota esa motor Yeah Pero felizmente está una Camax A toda velocidad Yeah ¡Señoras y señores! Amigos del Perú Amigos del Globo Terráqueo Robert Olmos Ahí está Robert Olmos Gracias Chincha Por acogernos Gracias Gracias amigos del Perú Por venir acá A nombre de la familia Chía Les damos la cordial bienvenida Les agradecemos Siempre serán bienvenidos Mientras los Chías estén aquí En este circuito Siempre serán bienvenidos Hermanos de los hermanos de Chincha Y de todo el Perú Para que se diviertan Y para que exista el motocross Amateur Y Especial Racing Hacia Saúl Hacia Saúl Hacia Saúl La trabajo El físico creo que le está jugando una mala pasada Pero está defendiendo el primero Entonces Bueno Sigo pensando De que El que empata Creo que gana Más o menos es así Y Si ahorita por decir Ahorita Terminaría la carrera Prácticamente El Spiderman Estaría en el podio Pero ojo Claro Solamente es un decir Falta todavía mucho más Para poder sacar conclusiones Viene acá la carrera Viene Ceballos Chiquito El número 11 Ahora la lucha Con Chiquito El número 21 El Chacal Corriendo el Chacal A toda velocidad Metiendo a fondo ahí Mientras tanto La gente reclama Aparece Cherson Ceballos Corriendo acá El número 22 A fondo por acá El gran Juan Taiseico La lucha El número 18 Empiste rápidamente El Chacal El 135 El Chacal Corriendo como los dioses Levantando el polvo Metiendo la curva peligrosa Apretando el acelerador En primera En segunda Levanta el polvo A toda velocidad Hacia la meta Final Yeah Impresionante Queridos amigos El Perú Latinoamérica Del globo terráqueo Señoras y señores Un saludo para el chaparrón Un saludo para el chaparrón Donde se encuentre Saludos chaparrón Chaparrón Uno de los más feitos Este chaparrón Señoras y señores Gracias a los amigos Gracias a los amigos de B APM Lubricantes APM Presente como los dioses Como los grandes APM Lubricantes Con tres B S Y Yeah Amigos del Perú Directamente desde el circuito Chilca del Perú En Lima, Perú Amigos Hay un piloto detenido Vamos a ver de quién se trata No podemos cantar victoria todavía Yana Velarde sufre en este momento La piel se hace de gallina Ya que la máquina está respondiendo como debe ser Está prácticamente su prueba de juego De esta máquina Yana Velarde está contentísima Yeah Porque entra con fuerza La cama Yeah Señoras y señores Cama Triunfante En Chilca del Perú Yeah Bueno, gracias Juan Taizaico Viene Juan Taizaico Tremendo Juan Taizaico Corre ahí Aparece el número 18 Viene por acá De Carmen Chiquito Rápidamente el hombre de Chinchabaja Y acá está Jolby Ya parece que Jolby Prácticamente Eh Ya la última vuelta Creo, ah Entra la última vuelta Efectivamente Entra la última vuelta Atención señoras y señores Va a cortar nuevamente Facebook Va a cortar nuevamente Facebook Atención Los que están conectados De nuevo Va a cortar Facebook La transmisión Va a cortar el canal de YouTube Va a cortar la transmisión Porque no comparten El canal Va a cortar Atención Les estoy avisando No dejen que corten La transmisión Compartan muchachos Si no cortará Facebook La transmisión Me están avisando Rápido Aquí viene Chaparrón Comparte Chaparrón Gracias Cuatrimotos Maquiva Cuse Racing Del Perú Allá La Camax Se va a enfrentar A la Honda Se va a enfrentar A la A la Cuse Racing Se va a enfrentar A la Cayo Allá en Chincha Señoras y señores Nuevas marcas De Chinas Que entran A competir Al mercado Nos conviene En realidad Amigos Del Perú Que estas marcas Estén ingresando Al mercado nacional Para ayudar Ojo A ayudar El desarrollo Del deporte nacional Y se pueda Y los pilotos De esta categoría Tengan más oportunidades Para que puedan recibir El patrocinio El patrocinio De estas marcas Que están saliendo A competir En el mercado En el rubro De las dos ruedas Muy bien amigos Y alguna vez Estas marcas Puedan competir En un evento Internacional Porque también Se merecen Estos pilotos De la mecánica Nacional Nuestro apoyo Por eso Queridos amigos Los esperamos Este 3 de abril En la segunda Convención De la mecánica Nacional Organizada por Pistón A Con el apoyo De Javich Internacional Y moteros Gracias a Don Víctor Y también A Don Lolo Allá Don Lolo El dueño De Pistón A Le mando Un cordial saludo A Don Lolo Gracias Don Lolo Se destroza La máquina Tranquilo Spider-Man Tranquilo Última vuelta Amigos Jorvi Corre Jorvi Está bajando La guardia De Spider-Man Bueno Va a ser un milagro Cualquier cosa Puede suceder Pero yo creo Que ya Si mantiene A ese ritmo El Spider-Man Creo Creo que Podríamos obtener El título Pero mientras tanto Harold Sigue delante Harold Motors Ahí está Jorvi El piloto de Harold Tremendo mecánico Tremendo empresario De Pisco Hombre comprometido Con el deporte Harold Queijas Tremendo Harold Directamente Desde Pisco Perú Don Harold Uno de los grandes De Pisco Uno de los más Poderosos Don Harold Saludo Don Harold Uno de los grandes Harold Motor Cualquiera Podría pensar Que Harold Es ahí Cualquier cosa Señor Señor Señores Así como lo veas Pero Harold Es uno de los Más poderosos Allá En Pisco Con decirte Que de él nomás son Seis Siete motos Se va acercando Se va acercando Se va acercando rápidamente Viene el número 25 Ahí está Harold Junior Ahí viene el número 64 Ceballos Va corriendo Ceballos Aquí está El subcampeón nacional En la moto Velocidad El Spiderman El número 30 Queridos amigos Última vuelta 600 metros Viene el Spiderman Se va acercando 50 500 metros 500 metros amigos 450 400 metros En un tramo final Haciendo historia Amigos de Chincha Amigos de Chincha Del Perú Haciendo historia 350 metros Puede venir el campeón Aquí está El Spiderman Directamente Desde Pucalpa Pucalpa Perú 200 100 metros 50 10 0 Campeón Campeón Aplausos 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 Yeah 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 Tremendo El Spiderman Tremendo Ahí está El hombre que toma su chapo El hombre que come su yuca Su pango Su carachama Su tacacho El Spiderman De Pucalpa Comiendo Su masato Su pura luca Señoras y señores Comiendo Su pescado ahumado Ahí está El Spiderman Don Francis Que buena carrera Don Francis Felicitaciones Muchas gracias Por estar acá Y por estar metido En este lindo esporte Realmente hay una manera De ingresar Si haberlo tenido Allana En el motocross En el rally En el enduro Ahora pues Que bueno Velo en esta categoría Que realmente es la sensación Lo que queremos es sumar Con esta nueva marca Para que la gente pueda probar Una opción nueva La moto literalmente Salió de caja Y ha venido a correr Y ha demostrado Y espero que la gente pueda probarla Tenemos una oferta Como le digo Invitando a la gente Que pruebe la moto La idea general Más cosas Cosas para que Esta categoría Y las siguientes Puedan crecer Más motos Más alcance Más competidores Más felices todos Espero Verlos Interactuar con el público En diferentes lugares De Perú No solamente en la capital Definitivamente El 3 de abril Estamos en Chincha Vamos a regional Vamos a estar viajando Por todos los lugares Que nos permitamos Llevar esta linda marca Y esta buena vida La verdad No va a ser fácil Emprender algo Pero sé que Con la experiencia El profesionalismo Y la parte deportiva Que ustedes tienen Creo que van a llegar lejos Felicitaciones Muchísimas gracias Siempre se aprende algo Siempre se aprende de todos Y todos estamos para aprender Y enseñar Muchas gracias Don Velarde Muchas gracias Ahí está amigo Don Francis Velarde El patriarca de los Velarde El papá De la simpatiquísima Churrísima Llana Velarde Amigos del Perú Amigos de APM Y publicantes Les mando un cordial saludo Sigan ustedes Con los grandes Del motocross extremo De Loriza El internacional Yeah Muy bien Amigos del Perú Vamos Cuidado van a cortar La transmisión Porque no comparten Amigos del Perú Categoría 85 centímetros cúbicos Amigos del Perú Amigos del Perú Amigos del Perú Gracias Don Lolo Donde quiera que te encuentres Don Lolo En estos momentos En su chacra de espárragos Trabajando Don Lolo Con su tractor Saludos Don Lolo Saludos Don Lolo Desde Pistón Desde Chincha Alta y Baja Tremendo Alcachofas ¿Qué más produce Don Lolo? Tremendos racimos de plátano No me vas a creer Lúcuma Así botado ¿Qué más? Hay otro Higo Primera vez En mi vida Soy de la selva Charapa Siempre como Plátano Caimito Mishibé Pero Este tipo de fruta Pues rujo No se vea Sino más allá Y si hay Está caro Entonces Pues para mí Es una sorpresa grande De verdad Don Lolo Te mando un cordial saludo Allá en Pistón A Y nos vemos Este 3 de abril Bueno Atención La próxima semana Vamos a estar En Pachacuta Racing El domingo Estaremos con Eraela Rue Tremendo Director de carrera En Pachacuta En la competencia De las 3 móviles En Ventanilla Una Modalidad de competencia Que se está abriendo El camino Allá En Pachacuta En Ventanilla Una competencia Con todos los mototaxistas Motocarcross Y mototaxi En Pachacuta En Ventanilla Por primera vez Javichel Internacional Y la presencia De Israel Arruin Tremenda organización Allá Nos vamos El próximo Domingo 20 de marzo Y luego Y luego Atención Que Después El 20 de marzo Volvemos Hacia Nos vamos A la senda central La senda central Viene el motocross Espectacular Allá En la senda central Circuito Con la presencia De El magnífico Ian Salazar Estaremos En Río Negro En Satipo Atención Confirma su presencia Este 26 y 27 De marzo En En Río Negro El gran Ian Salazar Ahí estaremos Con la animación De Javichel Internacional De ahí Volvemos A Chincha Atención El 3 de abril Con Lubricantes 3D SI Bueno Barato Y actúa Bravazo APM Lubricantes 3 de abril En la segunda Convención De la mecánica En Chincha Circuito Pistón A Y luego El martes Estamos en el Braille Con mi amigo Pavel Nos vamos al Braille El día Martes Estaremos allá Con toda la gente De la mecánica Y el freestyle Motocross Confirmado Sac Ceballos Confirmados La Pantera Medina Los Mijines Los Mijines Allá De Ayacucho Perú Los Ayala Raúl Ayala Y Jan Ayala Aymar Medina Y El magnífico Ian Salazar Allá En El Braille Distrito No me acuerdo ya Cómo se llama El distrito Pero lo siento Que ahí vamos a estar Alto Del 5 Nos vamos Directamente Hasta Jaén La inauguración Del circuito Y el centro Recreativo Mira Norte 10 de abril Estamos En Jaén Atención Jaén Allá vamos Este 10 de abril 17 de abril Nos vamos A Otusco Posuso Atención Posuso La primera fecha De la zona Centro del motocross Nacional Fue de Pendo 2022 Con mi amigo Luis Bravo Todas las categorías Allá En Posuso El Perú Y luego Del 15 El 20 De abril La siguiente semana Francamente No me acuerdo Pero igual Ahí estaremos Amigos del Perú Vamos ahora sí A las carreras Extremas Alondra Calmet Corriendo ahí Como las diosas De Atenea Viene Alondra Calmet Aparecen Los hermanos Rubio Adrian Senga A toda velocidad Va metiendo Por acá Adrian Seng Corre como los dioses El número 79 Aparece Rato Viene por acá El gran Vasco Durán Metiendo a fondo Rubio Corriendo por acá López Va metiendo La fuerza La absoluta Calidez De los chicos En la categoría 85 Micati Atención Lele Ahí está Tu pequeño Corriendo como los dioses Lele Viene a fondo Rápidamente El El gladiador Señoras y señores Corre por acá Amil Micati Lo está luchando Atención Lele Ahí está Tu pipiolo Directamente Desde Argentina Lele Va corriendo Mil Micati Glorioso Mil Micati Usa la cabeza Mil Micati Usa la cabeza Hijo Tranquilidad Dice tu papá Tranquilidad Dice tu papá Señoras y señores Amigos del Perú Amigos de APM Lubricantes Yeah Bueno Quiero agradecer A mis auspiciadores Que me acompañan A donde vaya A Factor Racing Cup El gato Gracias A la señora Luz Saavedra La señora Aida Luz De Eh Como que se llama Ladrillos Ecoshy Y también Por supuesto Gracias A DIR Soluciones Gráficas La revista Mototec La primera revista De motos Del Perú Y por supuesto A La Roca Racing Eh Racing Eh La Roca Racing Señoras y señores Muchas gracias Raxo Raxo Rivas Gracias Socopur Por KTM Llantas duro Repuestos SFX Gracias Amigos del Perú Del Latinoamérica Del Globo Terráqueo Metiéndose a fondo Rápidamente Viene Vasco Durán El campeón Latinoamericano Corriendo Agarra rápidamente Al acelerador Metiéndose a fondo En primera Va corriendo Por la curva Perigrosa Ahí va metiéndose Rápidamente Aquí lo tenemos En la curva El gran Vasco Durán Corriendo hacia adelante Metiéndose a fondo Lanzándose Como si fuera un proyectil Agarra rápidamente El manubrio Corre bien Señoras y señores Metiéndose a fondo Rápidamente Aquí lo tenemos A Braxo Raxo Rivas Metiéndose a fondo Vasco Durán Metiéndose por la curva Perigrosa Viene por acá Rápidamente Amigos del Perú Corriendo como los dioses En estos momentos Aquí está Vasco Aquí está el campeón Latinoamericano El ex campeón Le está luchando Rápidamente Por acá Vasco Por el tramo Número 5 Vasco Durán Atacando por dentro Metiéndose por fuera Rápidamente En la línea Espectacular Las palabras Espectaculares De César Ríos El promonte Presidente De la Fue de PEN César Tu comentario Rápidamente Bien Muy bien La natación Perfecta Hay que agradecer A los vencedores De la carrera El circuito Está Muy bien Para los pilotos Tú sabes Que en MatoCros El circuito Más roto Mayor esfuerzo Mayor destreza Y eso está muy bien Bueno Y eso en realidad Tú tienes conocimiento Porque Tú Siempre has corrido En arena Tú sabes que El circuito de Iquitos Siempre ha estado Full arena César Y tú lo sabes muy bien Entonces Ya te imaginas Lo duro Lo difícil Que se puede correr En este tipo de De circuitos Gracias a Dios Sí hemos podido experimentar En vivo Todas estas experiencias Tú sabes Como Iquitos Es arena A veces hay barro Entonces No hay nada raro Excelente César Las palabras Del plamante Presidente No te vayas Dame un ¿Qué me puedes dar? Dame un Sanguchito Chico Un sanguchito Ahí está Miren amigos Cómo hace Don Dennis Chia Le permite Vender Eh Sus productos A los señores Acá Don Dennis Amigos Del Perú Amigos de Latinoamérica Eh De verdad Amigos En provincia Obviamente Organizar estos eventos No es fácil Amigos Es costoso Cuando se hace un evento De esta magnitud Mínimo la inversión Es de unos Si me equivoco Exagerando Cincuenta Para que La niñez Siga adelante Claro Claro Hay veces Que vende Uno o dos Motitos Señoras y señores Yamaha Si tú le quieres Comprar una moto Yamaha Claro Que te va a vender Pero te va a decir Que no Señoras y señores Por eso Los que quieran Enseñar a sus niños Que Comprar una Yamaha Les recomiendo Don Dennis Chia Buena Don Dennis Donde quiera que te encuentres Él está por ahí Señoras y señores Está veraneando Por ahí Está en su carpa Ya la vas a conocer Señoras y señores Cada vez Que me invita A su casa Don Dennis Me muestra Sus 10 Porsche Que tiene ahí Botado por ahí Lo tiene Su Porsche Don Dennis Chia Señoras y señores Y yo le digo Don Dennis Y ese Porsche Si quiera llevan De repente Debe saber Que como no sé manejar carro Entonces Se vacila conmigo Si no Lo llevaría en one Señoras y señores Otro día Le digo A Don Dennis Full Porsche Don Dennis Y sus 10 Porsche Yeah Sigue corriendo Aquí va Vamos a conversar rápidamente Con Don Navega Rápidamente Don Navega Don Navega Felicitaciones Gran triunfo De Gran trabajo En realidad Triunfo por El resultado No por lo que En realidad El piloto pueda lograr Sino por todo el esfuerzo Que se hace Don Navega Y tú sabes Los rapaz Cuantos esfuerzos hacen Para atraer a sus niños A una competencia De esta índole Si amigo En realidad es eso Trabajar duro Y apoyar a nuestros hijos Porque eso es lo que les gusta A ellos Y darles la oportunidad Que se merecen Gran trabajo Contento con Loquito Claro Claro Más que contento Y bueno Esperar que Se concrete La oportunidad Que le están dando A mí Con una moto nueva Para que pueda Seguir avanzando Ahora Yo lo veo No sé No sé Si loco Corre No lo he visto Esta vez Que digamos Le metes presión O lo has visto Te he visto a ti Más tranquilo Y el loco Ha superado Bueno Solo que observo Y le digo a usted Yo creo que El loco Está para grandes cosas Bueno Eso es lo que se espera Y bueno Más que todo Como te digo Es el sueño De mi hijo Llegar a ser campeón Y tengo que apoyar En lo que pueda Con todas las dificultades Que tiene la vida Y seguir adelante Apoyarles Nada más En estos momentos Su esposa Está comentando ¿Qué le dirías A tu esposa? A ver Voy a leer Amor Te amo mucho Gracias por apoyar A mi loquito ¿Qué le dirías A tu esposa? Está comentando Ah amigo Que sin ella Creo que no sería posible Esto también Porque No está ahí Apoyando a nuestro hijo Y lamentablemente No podemos salir todos Por un tema Que es un gasto Bien grande Entonces Y se sacrifica En ese aspecto No tienen que estar Separados De su hijo Perfecto Don Aveda Muchas gracias A seguir trabajando Gracias a ustedes Amigos Y a los organizadores Porque de esa manera Se ve a los niños Que tienen Esta habilidad O esta de 13 Para el motocross Muchas gracias Arriba Tarapoto Arriba Tarapoto Hay fiesta Esta semana Perfecto Hay fiesta Por favor Quiero un garrafón Un garrafón De 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 Vino De Ubachado De Cuñumbuque Por favor Amigos de Perú De Latinoamérica Del Grote Rack Muy bien Muy bien amigos Sigue la competencia Absoluta Amil Mikati Vasco Metiéndose Rackso Rivas El hombre de Kawasaki Rackso Rivas La lucha La lucha La lucha de Rancen Viene Ríos Se va acercando López Corre bien Va corriendo Acá la campeona Aquí está Alondra Calmet Corriendo bien En el fondo El circuito Alondra Calmet Tremenda Gladiadora MP APM Lubricantes Por favor Acá Observando Uno de los Representantes Comerciales De APM Por favor De que se trata Este lubricante Están introduciendo Por favor Explícanos Mi estimado amigo El señor Señor Flores Lubricante Tecnología Alemana De Miratas Árabes Tenemos la línea Mineral 2050 Altos kilómetros 2560 Aquí también Tenemos la línea Roja Sintético 1040 2050 Y 2550 Excelente Ya podemos Encontrarles En todos los Distribuidores De lubricantes A nivel nacional Sí Ya está allá En todo A nivel Perú Ya está allá Tenemos distribuidores A nivel nacional Muchas gracias Se agradece Javich El internacional Yeah Por favor Repite por favor Las palabras Cabalísticas Javich El internacional Yeah Muchas gracias A ver La primera persona Que le des like Al canal de YouTube Y comente Javich Eres uno de los Grandes Señor Señores Tengo Un sanguchito A la mano Un sanguchito Señoras Señores Amigos del Perú Espero que sea Una señora Una señora A ver por acá Perfecto La señora Muy bien Ya estudiando Ella levanta su mano Señora Muy bien A ver ¿Cómo se llama El canal De YouTube De Javich El canal Del animador ¿Cómo se llama? Javich 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 Internacional Javich 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 Cuando vemos Cuando vemos ahí A la joya Aparece el número 104 Metiéndose a fondo Rápidamente Amigos Va a ser Siendo por acá El gran Raxo Rivas El hombre Kawasaki El número Dos El number Chú Señoras Señores Casaquilla Color Verde Green Señoras Señores Muy atentamente Su papá Don Raxo Don Pedro Rivas Otrora Piloto De motocross Estrella Máxima Campeón De campeones Don Pedro Rivas Al lado Ahí de Don Adrián Sen Uno de los Grandes Don Adrián Sen Y al lado De Don Rubio De la mano Haciendo historia Don Rubio Yeah Tridente De paro De familia Observando Atentamente A sus pipiolos Muy bien Queridos amigos De Perú De Latinoamérica Del grupo Terráquio Siguiente categoría Se va preparando Siguiente categoría MX1 MX2 Señoras Y señores Levis Levis Cárdenas Por favor ¿Dónde estás? No te veo Tómame una foto Por favor Con Estos Guerreros De la MX1 MX2 Mientras tanto La presencia De Sac De Sac Ceballos El hombre Del Freestyle Entrando En este rubro ¿Cómo estás Sac Ceballos? Tremendo Peruano El internacional Sac Ceballos Tus palabras Sac Ceballos Nada Acá disfrutando De la primera fecha Todo el mundo Todo el mundo Lo veo Súper rápido Justo me acercado Para ver esta partida Que va a estar chévere Ahí estamos con Aymar Excelente Sac Ceballos El itinerario Del trabajo Del Freestyle Motocross Las visitas ¿A dónde nos vamos Con CT3? Bueno Hasta ahora Tenemos Confirmado Una gira Que empieza En junio Son De Diez fechas Vamos a estar En el lugar En el lugar Así que Ya vamos De la noticia Sac Ceballos Felicitaciones ¿Con qué marca Estás trabajando? Por favor Tus auspiciadores Queremos saber Tus fanáticos Así lo exigen Y yo solamente Les transmito A ellos El mensaje Muchísimas gracias A SoCopur A Gapas A El Carlos A Ufoblas Espero No estaros bien Pero muchísimas gracias Siempre a todas Las noticias Que me voy Doctor Rock También Muchas gracias Sac Ceballos El popular Perrón Señoras y señores Muy bien Dejamos ahí A Sac Ceballos Uno de los más Feitos de Freestyle Muy bien Señoras y señores Continuamos Yeah Señoras y señores Amigos del Perú Amigos de Latinoamérica Amigos del Globo Terráqueo Vamos acá Por favor Ahí está Queridos amigos ¿Dónde estás Levis Levis Amigos del Perú Latinoamericano? Que todo este año El Perú Vivirá la fiesta Extrema Realmente interesante La apertura De la Del campeonato Regional Región Lima Inició Aperturó El calendario Y definitivamente Muy buen nivel Felicitaciones a la gente Un trabajo espectacular Estar en la zona En la zona de Piz Lo están dejando Todo limpio Se entregaron Las bolsas Con la finalidad De que no quede Nada de desechos Acá Y esto es interesante ¿No? Cómo la gente Va tomando conciencia De cuidar El medio ambiente Y esto me parece Bastante importante Excelente Florentines Muchas gracias Que Diosito le bendiga Le dejo seguir trabajando Muchas gracias Por favor Voy a Tomarme la foto Respectiva Por favor Con Con tu celular Creo conmigo Voy a tener que cortar Perfecto Vamos a Sí Por favor Por favor Este Vamos a ver acá Estamos ganando La experiencia De Colombia Es una mierda Todo empezó Desde el aeropuerto Nos seguimos Una Mesa De cosas Malas Buenas Malas